Wisin queda ahí ¿Qué pasó? Oye Wisin, ¿sabes qué para acá viene Mónica? Esa es cuando la miran nada más, imagínate si la besan Dime a veces como si me diérame en el pecho un tío Señorita, cuando la gente traje la puerta ¿Tú sabes lo que va a pasar aquí, verdad? ¿Qué te pasa a este, charro? Oye Wisin, esa Mónica viste brutal, ¿verdad? Ahora viste de cuchilla, no le gusta que... La amiga se ve bien también Siempre con amigas, ella no anda sola ¿A que no le piden el número a la amiga, Wisin? Oye baby, te tengo una pregunta Usted no tendrá un celular, un teléfono ¿Tú sabes para comunicarnos? Debo hacer maldades ¿Qué pasa a esto? Yo no da confianza cuando esté pidiendo el teléfono ¿Estás coqueta desde que te dije hola? Mijo, tú a mí no me interesa Me mira con malicia como que quiere verme nulo Ay no Mónica, ya este hombre me está molestando Ay no Mónica, yo no puedo con esto Chica, tranquila, lo importante es que estamos en el VIP ¿Quieres ser una chica VIP? Pégate, ha!